El Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo fue la sede de la presentación del libro Por una democracia progresista, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano. En su intervención durante esta presentación, el rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, destacó el valor histórico de esta obra que hace un recorrido por hechos que marcaron al país en su camino democrático. Ciertamente, como el ingeniero lo advierte, la revolución fue un movimiento complejo que tiene antecedentes, etapas y expresiones muy diversas, pero tuvo también un rasgo general que la distinguió, su carácter democrático e igualitario. La revolución estalló contra el gobierno de Conficio Díaz bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, con el propósito de acabar con la dictadura, renovar la clase política y las instituciones y reservar valer la constitución liberal de 1857. El libro del ingeniero plantea un debate nacional que parece un tema, no elude la crítica livrosa e informada, pero reconoce avances y sobre todo ofrece propuestas claras. Es por ello un libro necesario y llevamiento a la vez. Con obras como esta, en mi opinión, se refrenda una constatación. Con Temo Cárdenas, no solo ese gran adentro del movimiento democrático que inició en 1980, sino una de las cosas principales, sino es que la principal, que encarna la conciencia política de este país. En medio de figuras políticas, estatales, académicas, especialistas y público en general, se dio esta presentación que invita a los asistentes a darse la oportunidad y adentrarse a este título que muestra una amplia visión histórica de la vida política de México. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Cuadratín al Aire.